Muy bien. Luis, Luis Donaldo, Colosio, ¿cómo te dicen tus amigos? Donaldo. Donaldo. Sí. Donaldo, muchas gracias. ¿Di? No, Donaldo, está bien. Donaldo. Donaldo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Primeramente, una pregunta obligadísima. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. ¿Tranquilo? Tranquilo, feliz y activo. ¿En dónde te refugias cuando las cosas de pronto no salen como tú esperas? Mis hijos. En tus hijos. En familia. Los has traído, aparte, mucho a relucir, ¿no? Has comentado que son como un eje medular en tu toma de decisiones. A ver, el mundo desde que es mundo y la humanidad de que es especie, vivimos precisamente como generación incumbente trabajando para que le vaya bien a la siguiente generación. Ese es un ejercicio hasta natural de vida. Y en algún punto en el camino a la humanidad se le empezó a olvidar la importancia del arraigo familiar. Y ojo, estoy hablando obviamente en términos generales, hay gente que no quiere tener familia y eso no los hace malas personas, ¿no? Pero es esa solidaridad generacional. Claro. Pero cuando tú tienes una familia, si no estás en esa sintonía, ahora sí que ya estás completamente perdido. Cuando yo me convierto en padre, empiezo a entender, primero poco a poco y después me llegó de golpe, que estos dos seres humanos vienen aquí para darme mi propósito más importante en la vida, para enseñarme las lecciones más importantes de la vida y también para darme un trabajo de, así como ellos me enseñan y me rehabilitan, pues yo también tengo esa responsabilidad de enseñarles, de formarles, de ayudarles. Yo se los he dicho muchas veces, mi único propósito es que a ti te vaya bien en la vida, porque alguien hizo eso por mí alguna vez. Entonces el día de hoy, en todo lo que hago, lo hago con base en esas lecciones poderosísimas que aprendí gracias a mis hijos. Y eso lo llevo también a mi trabajo. Todo lo que hago, lo hago para que le vaya bien a la gente en su vida y que podamos juntas y juntos formar un buen camino para la siguiente generación. ¿Qué te han enseñado a tus hijos? Y te lo pregunto porque lo he escuchado de manera muy frecuente, no tengo hijos, pero mencionan constantemente esto, los hijos son tus mejores maestros. ¿Qué te han enseñado a ti? Para empezar a no tomarte la vida tan en serio, pero al mismo tiempo a disfrutarla al máximo. Todas estas emociones de orgullo, de rencor, de resentimiento, de intriga e insidia, todo eso lo malaprendemos ya cuando somos grandes o mientras estamos creciendo. Los niños no vienen con esa malicia. Vienen con esa naturalidad de sorprenderse fantásticamente por cosas nuevas. Cosa que todavía nosotros podemos seguir haciendo, pero nos rehusamos a hacerlo. De disfrutar las mismas cosas que ya has disfrutado miles de veces antes como si fuera la primera vez. Cosa que todavía pudiéramos seguir haciendo, pero se nos olvida. A no guardar resentimientos más allá de lo que realmente dura el conflicto. A realmente aplicar el borrón y cuenta nueva. A estar muy, muy en sintonía con tus emociones. Y quizás lo que debemos aprender desde niños es a regular esas emociones, pero no a esconderlas, no a reprimirlas, no a negarlas. Y esa explosión de lo genuino que te muestra un niño no es algo infantil, es una lección de vida. ¿A ti te enseñaron a regular tus emociones? No, 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 no. Eso lo aprendí con el tiempo. De ellos aprendí a, no, pues de hecho de ellos aprendí también a cómo se ve cuando no lo hago. Porque el mirrinche que hacen ellos se ve exactamente igual en un adulto, nada más que en un adulto. Qué pena, ¿verdad? Porque ya se supone que debes de haber aprendido a controlar eso. No, es un recordatorio. También de lo mucho que me faltaba regular esas emociones, sobre todo cuando estoy interactuando con ellos. Entonces sí, es un tema en donde me lo recuerdan. Y no digo que no me lo enseñaron, el problema es que es algo que se aprende o que se trabaja todos los días. O que de repente tú no has tenido rachas en donde todo es amor y paz y estás en un lugar acá muy zen. Y de repente se te bota el chango y sale Hulk. O sea, está cañón. Y esa es la realidad humana, que se vale sentir esas emociones. A veces se vale tener esos exabruptos, se vale explotar. Pero en ese momento lo que se supone que nos dio la adultez, se supone, es a detectar esas explosiones, a regularlas. Y regresar a tu centro y decir, oh, es verdad, soy una persona adulta. Tengo que saber hacer eso. Tengo que ser responsable, no puedo hacer eso. Y por ejemplo, en esta dinámica en donde tú mismo como que te espejean, ¿cómo es que tú les enseñas a justo saber interactuar con sus emociones, pero regularlas? Con el diálogo, primero que nada. Digo, al final del día también, así es como nos enseñaron a todos, todo tipo de diálogo. Hay gente que te grita o hay gente que te... El diálogo es decir, a ver, tranquilo, relájate. Técnicas milenarias de respira, respira profundo. Dime, usa tus palabras, no grites, usa tus palabras porque no te entiendo y te quiero entender. ¿Qué pasa? Y esas son las cositas que me han ayudado a ayudarles y que me han ayudado también a ayudarme. Porque no deja de ser también un recordatorio. Es correcto. Tú también eres hijo, fuiste hijo. Y me encantaría conocer cómo ha sido para ti, cómo fue para ti, crecer siendo hijo de tus padres. Y tengo esta curiosidad si de pronto el nombre pesa. El nombre pesa a ratos porque conlleva mucha atención inmerecida desde muy pequeño. Y esa atención pues genera presión, genera incomodidad. Pero también tengo que reconocer que en la medida de lo posible fue también una atención muy respetuosa. Muy respetuosa. También Fernando y Elisa, nuestros padres adoptivos, fueron muy... Muy conscientes de ello y procuraron protegernos de tanta atención. Entonces en la medida de lo posible tuvimos una niñez relativamente normal. Al entrar a un espacio de política, de un espacio público, esa atención se convierte en responsabilidad. Por el peso político que conlleva el apellido. Y porque ese apellido no me pertenece a mí. Le pertenece a mis hijos ya. Entonces, de la misma forma que yo orgullosamente recibí el apellido Colosio y el apellido Riojas, con una intachable reputación de bonomía, de trabajo, de responsabilidad, de empatía, de honorabilidad, es lo mínimo que le tengo que entregar a mis hijos. Yo de lo que más me siento orgulloso de mi padre, por ejemplo, y de mi madre ni se diga, pues no es que me hayan... Me han dicho de todo, ¿no? Que si iba a cambiar el país, si iba a ser un gran presidente, o que si fue un muy buen alumno, y que si sacaba las mejores notas, o que si era muy estricto cuando era perfecto ahí en el TEC de Monterrey. Pero el comentario más común, el más recurrente, es el que más me llena de orgullo. Tu papá fue un buen hombre. Y digo que mi mamá ni se diga porque no nos acabamos, no nos dura el tiempo aquí en el podcast para hablar de todas las maravillas de mi madre, pero es lo único que aspiro, que el día de mañana le digan eso a mis hijos, que su papá fue un buen tipo. Me gusta que hables de tu mamá, porque siento que en muchas ocasiones, a nosotras las mujeres como que nos pasan a segundo plano. Y en muchas ocasiones también no le dan la importancia y la figura que desempeñan las madres. Y tú en muchas ocasiones has mencionado que tu mamá es tu héroe. Sí. Me encantaría que me platiques el por qué. Mi mamá es la persona más fuerte que jamás he conocido. Diana Laura Riojas es siempre con una actitud muy positiva, muy fuerte, muy empática, muy generosa, pero también aguda y también filosa cuando tiene que serlo. Bueno, algunas amistades hasta decían Diabla Laura. Y la cosa que por cierto casi siempre en las pastorelas familiares era la Diabla Mayor. Pero imagínate vivir esa crisis, esa verdadera crisis que vivíamos todos en 1994 en cuando, más bien empezó en 1993 cuando le confirmaron un diagnóstico de cáncer. Cáncer de páncreas, el más agresivo que hay. Y le dicen, señora, usted está embarazada. Justamente le acababan de decir que estaba embarazada a mi hermana y tantito después el diagnóstico y tiene que elegir o su hija o su vida. Y ella eligió a mi hermana, a su hija. Y en ese momento pasa lo que le pasó a mi papá y se da cuenta que está sola. Y lo que es más, en unos cuantos meses, porque ella ya tenía meses para vivir, nos íbamos a quedar solos Mariana y yo. Uno y ocho años respectivamente. Ella, de cierta forma, ya anticipaba lo que le iba a ocurrir a ella, pero lo que le pasó a mi papá era algo que no se suponía que debía de pasar. De hecho, ella llegó a decirlo es que así no era, se supone que era el revés. Que él no me iba a hacer falta, que no le iba a hacer falta a los niños. Se reunió todo el apoyo posible de aliados, de amigos, de empresarios, de toda la gente que en su momento se mostró muy amistosa con ella o con mi papá. Muchos. Pocos respondieron al llamado. Pero sí tengo que reconocer y agradecer que de esos pocos fue un gran apoyo que ella logró consolidar en una certidumbre para mi hermana y para mí a través de una nueva familia, de algunos fondos que nos pudieran ayudar a vivir y sobre todo permanecer en la escuela. Una nueva ciudad para sustraernos de todo el morbo político o social que había en ese momento en la Ciudad de México. Digamos que planeó los siguientes de 20 a 30 años de nuestras vidas porque sabía que ella no iba a estar. Y lo hizo mientras estaba al mismo tiempo lidiando una batalla muy dura contra el cáncer. Y yo jamás me di cuenta. Esa es la fortaleza de Diana Laura Riojas. Esa mujer que después de que le arrebataron a su pareja su mensaje fue mi venganza será mi perdón. Dime si no es un héroe. Admirable. ¿Y en qué momento te das cuenta de esto? ¿En qué punto de tu vida haces consciente todo esto que me acabas de platicar tan increíble? Muchos años después. Muchos, muchos años después. Muchas conversaciones después con mucha gente porque nunca nadie realmente se sentó conmigo a decirme ven, déjame te cuento sobre tu madre. Ah, no. fueron muchas personas que a través de sus anécdotas oye, fíjate que una vez tu mamá me dijo esto o una vez estuve con tu papá y pasó esto. Yo realmente conocí a mis padres hasta los ocho años y a los ocho años no conoces realmente a tus padres. Claro. Conoces la ilusión que tú te formas de tus padres cuando eres niño. Ya entras a la adolescencia y te das cuenta que tus padres son seres humanos así como tú y también me garriegan igual que tú y tienen aciertos igual que tú pero son tus padres y los conoces ya como seres humanos. Yo no tuve esa oportunidad. Entonces todo lo que he conocido de ellos han sido gracias a anécdotas de terceros. Gente que los conoció muy bien o gente que los conoció muy poco pero que vieron una anécdota y así pedacito a pedacito he logrado armar las piezas de un hermoso rompecabezas que se llama Luis Donaldo y Diana Laura y por eso mismo muchos, muchos años después fui entendiendo todo lo que atravesó gracias a todas estas personas familiares amistades incluso hasta periodistas. Una de las últimas cosas por ejemplo que me enteré hizo pedazos y me juntó de nuevo al mismo tiempo fue con Valentina Arraqui hace unos dos años aproximadamente. Yo en el 1994 mi mamá hizo un gran esfuerzo nos fuimos mi mamá su hermana que es mi nueva madre Elisa y yo juntos de viaje a Europa pudo hacer que fuéramos a Europa fuimos a ver al Papa nos recibió le dio el pésame pude conocer algunas ciudades europeas fue una cosa maravillosa fantástica jamás más de casi 30 años después Valentina viene a Monterrey la recibo ya a mi oficina como alcalde y me dice no es que ella me dijo en aquel entonces este es un viaje porque me quiero despedir de mi hijo en ese momento me cayó el 20 que también eso fue un esfuerzo que ella hizo para pasar tiempo conmigo porque estaba a punto de ingresar al hospital para ya no salir y me acabo de enterar de eso todo cobra sentido y me pues me me llenó de no sé de rabia tristeza pero al mismo tiempo también de tanta paz de tanta alegría decir incluso eso tuvo el motivo de porque es mi madre hizo todo ese esfuerzo para estar conmigo una última vez como madre no como paciente en una cama de hospital como madre y estuvo con madre que bonitas historias y me supongo que también conforme las platicas desde luego que te remueve muchísimo ¿cómo ha sido como ha sido para ti ir juntando todas esas piezas de un rompecabezas que de chico desconocías por un lado desesperante o un poco frustrante porque se supone que no debieras de estar armando esos rompecabezas se supone que que mínimo te deben de dar un norte pero la verdad es que nunca terminas de conocer a una persona a través de otras personas la experiencia cara a cara es lo único que realmente te permite conocer a alguien pero ante la falta de ese alguien pues por otro lado también fue una experiencia pues muy interesante como un scavenger hunt vas juntando pistas y pedacitos y te vas dando cuenta del resultado final y dices wow de aquí vengo y empiezas a entender muchas cosas ah por eso hago esto o por eso sé o mira esto que buen detalle lo voy a aplicar yo también claro o ay no eso no no me encanta mejor eso no lo hago es 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 bonito también que me supongo que también ha sido parte de encontrarte a ti mismo así es de encontrar de donde vienes hacia donde vas y en esto decías que te desesperaba sentías de pronto rencor no rencor no no el rencor lo lo expulsé de mi vida hace muchos muchos años tienes el momento consciente cuando lo expulsaste no sé hace cuántos años fue pero fue un momento de de mucha paz donde decidí dejar de envenenarme el alma y entender que el resentimiento el rencor el odio la venganza todas esas son emociones que difícilmente van a lastimar a la persona a las que se la sientes y 100% te van a empezar a carcomer por dentro es veneno y además son emociones que son nada productivas entonces si tú tomas todo esto que además pesa carcome es como como si estuvieras cargando una bola de ácido y te está derritiendo y al mismo tiempo te está pesando suéltalo a la gente se le hace muy difícil como si fuera el anillo de poder de Gollum my precious no me quiero soltar no no suéltalo es lo más sencillo del mundo una vez que lo haces es lo más sencillo del mundo es que me me dijo es que me ofendió es que no te ofendiste tú si un pendejo dice pendejadas y tú te ofendes por ello ¿quién es el pendejo? exactamente es es algo muy simple es algo muy elemental en donde tú tienes la decisión de enojarte o tú tienes la decisión de resentir tú tienes esa decisión sobre tu persona si tú haces que un factor externo si lo que dijo una persona un comentario venga y te robe esa paz tú le estás dando todo ese poder a esa persona sobre ti toma control sobre tu persona y suelta todas esas emociones que solamente te hacen esclavo de alguien más pero se dice fácil ¿no? ya llevarlo a la acción llega a ser en ocasiones difíciles es un trabajo de todos los días no es como que ah ya un día descubrí dónde estaba el switch ya le di para arriba y ahora sí ya amor y paz para siempre pues obviamente no hay días en donde de repente ves a alguien que te dice algo y dices tu hijo que Dios te bendiga pero es un trabajo de todos los días pero realmente es un trabajo desde una base de paz conforme tú crecías como ahorita te veo y me encanta todo lo que dices pero hay una parte que aún me gustaría como conocer más de ti de tu preadolescencia adolescencia hubieron herramientas que te ayudaron para lidiar con tu situación amigos familia pasatiempos como cualquier otro niño eso ayuda mucho pero creo que el más importante fue mi hermana mi hermana Totocaya que de cierta forma fue mi primera hija y la dupla que hacíamos y la hermandad y la cercanía y la solididad que tenemos hasta la fecha la hace no solamente una de mis personas favoritas la ha hecho también un gran soporte para mí desde hace muchos años y cómo has detectado tú a los buenos amigos porque me supongo que también conforme has crecido y conforme creces también es importante ir detectando como las buenas amistades hay un test de tres pasos para detectar si una persona es buena amiga o no la primera está contigo en las buenas pero sobre todo en las malas palomita te dice la neta aunque no te guste y no tiene miedo de decirte las cosas como son te deja ser y te respeta tal y como eres y aún así quieres ser tu amigo y tienes muchos amigos que cumplan con esos con el test de los tres tengo suficientes amigos con ese con esas tres cualidades de pronto igual como mulgarías con esta idea de que no es tanto la cantidad sino la calidad de amigos no en todo siempre debe ser calidad la cantidad es irrelevante que ha sido lo más difícil para ti de estar en el ojo público durante prácticamente toda tu vida mi privacidad me gusta mucho mi trabajo y antes que eso pues obviamente siempre me he sentido muy orgulloso de decir hijo de quien soy pero hay veces donde la atención aunque es bonito ser reconocido y aunque es bonito porque la verdad es que la gente se acerca siempre con mucho cariño pero hay momentos en donde quieres estar simplemente pues disfrutando un helado en la plaza con tus hijos tener un momento con ellos o salir al cine o esto cosas personales como cualquier otra persona y eso a veces se interrumpe o eso a veces se invade y y está bien o sea no pasa nada este lo aguantamos lidiamos con ello pero quizás ese elemento de privacidad de tener mis espacios en público se ha vuelto un poquito más complejo que alguna u otra forma te limitas pues más que te limitas te pues sí te guardas más te guardas un poco más eres más consciente y sobre todo cuando por ejemplo estoy con mis hijos pues busco que no estén tan que no que no sí que no estén tan expuestos porque luego también ese yo sé cuando ese tipo de atención luego empieza a interrumpir tu niñez interrumpió la tuya bueno mi niñez fue interrumpida no por esa atención sino por otra cosa la atención vino a partir de eso cuando hablas con tus hijos sobre sus abuelos que les platicas les platico mucho que eran gente buena que sobre todo les platico más que nada las cosas que yo viví con ellos cuando era niño porque ellos todavía están en esa edad en la misma edad bueno ya mi hijo ya cumple 10 años 10 días y pues al menos de los 0 a los 8 años yo tuve varias anécdotas que de repente platico con ellos cosas que me decía mi papá o formas que tenía mi papá de platicar conmigo que yo aplico con mi hijo lo que hacían lo que me decían cómo me regañaban y les platico sobre todo que me encantaría que pudieran conocerlos y jugar con ellos y y ese es como que el sentimiento que tenemos más allá de cualquier otra cosa es nos encantaría que estuvieran aquí para jugar con sus nietos y y nada más y ellos te hacen preguntas a veces me hacen preguntas sobre pues qué hacían por qué pasó lo que pasó tratando de entender eso porque desde muy temprana edad yo les dije quiénes son sus abuelos obviamente y previendo que no se enteraran por otro lado de la forma que yo pude explicarles qué es lo que les pasó a su abuelo qué le pasó a su abuelo y esa parte ha sido quizás la más difícil de conciliar a una temprana edad porque es difícil enseñarle a un niño el concepto de la muerte y lo que significa sobre todo la muerte de un ser querido claro y creo que a la fecha lo han interpretado de la manera correcta saben que hay muerte después de la vida y que la muerte es simplemente un paso más de la propia vida y que eso nos permite pues regresar a la energía de nuestros seres queridos y que eso hace que que siempre estén con nosotros y que siempre estén nosotros pero que ya no estén aquí en el plano material no quiere decir que hayan desaparecido pero es difícil porque de repente si dijeran si si me han dicho sobre todo como me gustaría que estuvieran aquí mis abuelitos él es muy así él ¿a quién se parece? a mí ¿sí? sí un poquito a mí es como empático o sea como afectivo sí es muy afectivo yo no tengo este caso y por lo mismo me genera como curiosidad saber porque me supongo que a lo mejor ha sido tu caso ¿cómo seguir en el transcurso de tu vida sabiendo que hay misterios de tu misma vida que no puedes aún resolver? pues serán misterios para es que a ver las cosas importantes no son ningún misterio es lo que tenemos aquí ahorita ok no es ningún misterio y hay cosas no vale la pena aunque por misteriosas que sean no vale la pena perder el sueño sobre ellas a ver ¿qué pasó hace 30 años? hoy yo he visto como la gente por distraerse demasiado con las cosas que ya pasaron viven el día de hoy como si estuvieran todavía en el ayer se pierden del día de hoy y luego llega el mañana y ya tienes prácticamente tres generaciones que se desperdiciaron por estar todos fijándose en el ayer no se meneme en el alma a ver y a mí yo a mí la vida y Diosito me hicieron justicia el día que nacieron mis hijos cuando conocí a mi esposa formamos una familia y nacieron estos dos ángeles y dije gracias ahora te quedé a deber y pues eso es más real que cualquier misterio entonces el aquí y el ahora no es ningún misterio vamos a trabajar en que el día de mañana no se pregunte la gente qué pasó el día de hoy porque hablando del aquí y el ahora ¿qué fue lo que cambió en ti para que decidieras entrar al servicio público? porque justo te platicaba que yo me acuerdo de ti en el 2015 que decías que no le ibas a entrar y él no saqué pues mira no quiero sonar como disco rayado pero mis hijos llegó un momento en donde profesionalmente no me sentía pleno me sentía un poco estancado me gusta mucho mi carrera yo soy abogado de profesión y me gusta mucho pero sentía mi trabajo muy mecánico ok y no sentía que estaba yo sirviendo un propósito más allá de simplemente trabajar para vivir para ganar dinero vivir se me hacía necesitaba algo más y ese elemento me lo dio el poder ayudar a la gente y cuando tú tienes hijos algo pasa en tu persona que se te empieza poco a poco a quitarlo egoísta y te das cuenta de que no se trata de ti sino de la siguiente generación si realmente queremos vivir en armonía en congruencia con lo que decimos como sociedad de que buscamos siempre el interés colectivo y que el bien común pues entonces el máximo bien común e interés colectivo está en salvaguardar la integridad y la prosperidad de la siguiente generación así como la nuestra y decidí dedicarme a eso aunque ahorita que hablabas del egoísmo pareciera que muchos siguen siendo muy egoístas ¿no? como jalando agua a su molino a sus intereses particulares aún y cuando tienen hijos pero eso ha pasado desde que el tiempo es tiempo eso es algo muy muy de de la naturaleza así se comporta la naturaleza ¿qué pasa con la naturaleza humana? la naturaleza humana se pasa se pasa de decir bueno yo voy a tomar cuando necesito es la perro come perro ¿no? pum 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 correcto esa es la naturaleza pero la naturaleza humana es yo voy a tomar lo que necesito y voy a tomar un poco más por si necesito más y voy a tomar más porque quiero más y voy a tomar más porque yo siento que merezco más y voy a ¿sabes qué? déjamelo tomo todo porque pues yo entonces esa es algo es una cosa que pasa solamente en la naturaleza humana pero te voy a decir algo la humanidad también tiene otras cualidades porque así como hay egoísmo a ultranza también hay mucha generosidad muchísima y si te fijas ese egoísmo a ultranza no lo tiene todo el mundo tiene unos cuantos más que eso están haciendo un desmadre para todos pero la mayoría es gente buena que sí conoce y colabora con sus vecinos y hace comunidades enteras basadas en en la hermandad y en la solidaridad y son cosas muy bonitas que también de las cuales también somos capaces nada más que esas historias no se publican tanto ¿por qué? porque siempre vamos a publicar lo que escandaliza eso no necesariamente es algo malo porque si quiere decir que nos sigue escandalizando y qué bueno quiere decir que sigue siendo mal y por eso por eso por eso se nota el mal se nota el bien no se nota porque es el deber ser como dicen no news is good news pues por eso entonces como decía Facundo Cabral por por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan la vida llegando a diagnóstico entonces desde luego que prevalece el bien sobre el mal es que el bien se alimenta de sí mismo el mal se destruye a sí mismo es como el tumor el tumor te mata pero muere contigo escucha Facundo Cabral no me encanta Facundo Cabral es un grande lastima que ya no esté que en paz descanse muy buenas lecciones que tenía y ahorita en el servicio público has encontrado tu vocación mi vocación es ayudar a la gente desde donde esté si lo hago en lo público si lo hago en lo privado pero pero se ayuda entonces es ahorita en lo público donde puedo ejercerla de una forma muy bonita es un gran trabajo que son parte de sus ideas que plasmabas en el llanto de un mexicano ¿no? Pablo ¿loíste? y hace ¿qué? ¿2015? yo creo que tiene más o puede ser más o menos de 2015 sí ese lo publiqué en un blog que teníamos varios conocidos hace tiempo y de repente varios años después como que alguien lo agarró lo copió y empezó una cadena hasta le puso anotaciones y cosas así todo lo que ves entre paréntesis es cosecha de alguien más pero pero de repente empezó a circular y dije me dio gusto porque creo que es un sentimiento que no era solamente propio de mi persona sino es un sentimiento que compartimos mucha gente es un ya basta precisamente a ese egoísmo a esa mezquindad a esa falsedad del doble discurso y lo vemos en todo tipo de liderazgos porque no es solamente en el ámbito político lo vemos en liderazgos sociales empresariales académicos incluso son esos malos liderazgos pero es una nota del 2020 pero justo es que sigue surgiendo wow si si es precisamente y ya agregan fotografías y todo y puedes tú aquí ver como la 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 responsabilidad que tenemos cualquier persona que está en una posición de liderazgo no es a sembrar desunión o división o en cono al discurso preponderantemente de dicotomías de buenos contra malos de chairos contra esas son idioteces perdón que lo diga pero lo son es una idiotez pretender ser un líder que divida a la gente que pretendes servir todas las personas en este barco somos mexicanos y nuestro barco tiene hoyos se está hundiendo y si no remamos parejo para el mismo lado para el mismo puerto no nos vamos a salvar o remamos todos parejo o vamos a estar condenados a hundirnos por igual y eso es lo que hay que entender que estas son son épocas en donde necesitamos realmente un cambio de paradigma en México tenemos mucho odio y resentimiento y rencor añejado desde hace décadas que son fácilmente explotables por líderes rapaces que dicen de aquí me cuelgo y la agarro y no 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 se dan cuenta del daño que hacen al seguir atizando ese fuego al seguir dividiendo a la gente por casi que winter is coming y nos estamos peleando entre nosotros cuando la amenaza es algo que viene por todos nosotros y donde necesitamos hoy más que nunca recuperar ese espíritu de solidaridad de empatía de solidaridad generacional también urgente porque mientras más nos sigamos peleando entre nosotros vamos y más si lo hacemos por cosas que ya pasaron una cosa es perdonar injusticia vamos a hacer justicia si pero si tu plataforma de gobierno es echarle la culpa a lo que ya pasó bueno quien está hablando el día de hoy de recomponer nuestro sistema educativo por ejemplo la educación en México está sufriendo quizás una de las crisis más importantes de su historia contemporánea hay muchos maestros y maestras que lo han gritado desde hace mucho y esto no se trata de un tema laboral se trata de un tema educativo la oferta educativa en los libros de texto en las propias en la propia currícula de clase las materias que estamos impartiendo están actualizadas o no están actualizadas el material didáctico que le estamos dando a los niños es suficiente o no es suficiente las instalaciones de las escuelas entonces hay que darnos cuenta que si queremos que a México le vaya bien hay que invertir en lo más importante que tiene México el recurso más importante que tiene México son los mexicanos si no le invertimos fuerte a la gente en su alimentación en su salud en su educación olvídate de arreglar temas como seguridad como empleo olvídate del desarrollo económico ¿quién crees que genera la inseguridad? gente desesperada claro porque no tiene oportunidades ¿quién impulsa el desarrollo económico? no le impulsa a una empresa como cascarón jurídico o una maquila así sola es la gente que las trabaja la que impulsa la economía de un país entonces ¿quieres que haya empleo? que la gente le vaya bien que la gente esté capacitada para tomar esos empleos edúcala dale esas oportunidades si no estás orillándolos a seguir patrones de conducta que durante décadas por generaciones incluso se han perpetuado la clave está en la educación la gente necesita educación y oportunidades para salir adelante de lo contrario no puedes pretender arreglar los problemas de México si no volteas a ver a los mexicanos primero y esto que dices comulgó completamente con lo que mencionas y me parece inclusive en ocasiones también como algo muy obvio pero ¿por qué no sucede? ¿a qué le atribuyes tú que si están las soluciones a vista de todos no se atienden? porque las soluciones conllevan mucho trabajo y la gente no quiere trabajar ahí te va la gente no quiere trabajar en la gente ¿de manera individual? de manera individual ok a ver ¿cuántas veces has escuchado o incluso has dicho yo sé que yo muchas me tengo que poner a dieta o tengo que hacer ejercicio tengo que cambiar mis hábitos de vida tengo que comer mejor ¿por qué? porque eso me va a dar salud eso me va a dar prosperidad eso me va a dar vida y no lo hacemos ¿cuántas veces lo hemos dicho? y no lo hacemos o batallamos para hacerlo trabajar en las cosas buenas cuesta cuesta trabajo cuesta esfuerzo y tiempo para empezar a ver resultados muy buenos resultados sí pero toma tiempo trabajo y esfuerzo y mucha paciencia también disciplina también eso es nada más para tu régimen alimenticio imagínate para un tema de movilidad en donde tenemos que sacrificar a lo mejor el ir a nuestro vehículo personal por tomar transporte público colectivo asumiendo que tengamos el mejor del mundo ¿no? porque esto no es un tema solamente de México esto es un tema del mundo los grandes cambios en las sociedades se dan cuando la sociedad entera trabaja por ellos un gobierno por más bueno que sea milagrosamente no va a arreglar el problema del país si el país no cambia con el país la gente de México tiene el poder más grande de hacer que este país salga adelante México hoy más que nunca necesita mexicanos mexicanos que le metan a trabajar en su persona en su educación en los problemas pero sobre todo también en su relación que tiene con los vecinos en el respeto a las normas que supuestamente acatamos a ver ¿por qué tenemos por ejemplo tantos accidentes viales? en su gran mayoría porque carecemos de cultura vial es un tema de bueno yo sé qué es lo correcto cuál es la forma correcta de manejar ¿la sigo o no la sigo? y ese es el tema todo el mundo quiere cambio pero nadie está dispuesto a cambiar ¿y qué pasa cuando estás dispuesto a cambiar pero no ves en tu entorno el cambio? y eso que tiene tú hiciste el cambio que te correspondía a ti ese es el primer paso porque ese es el primer paso si quieres ver realmente cambio en tu país empieza cambiando tu persona ya sabes lo que está bien ya sabes lo que está mal ya sabes lo que debes de hacer y hacia dónde quieres o puedes crecer haz lo que te toca a ti eso es lo primero que debemos de hacer cada quien y a partir de ahí inspira a la gente que tienes a tu alrededor para que haga lo mismo puedes decir lo que tú quieras en redes sociales puedes gritar lo que quieras en rallies en meetings no deja de ser abstracciones y buenas intenciones o críticas fuertes eso no hace ningún cambio hablar las cosas resulta positivo para desahogarse o para generar acuerdos y construir los dos son muy buenos los dos son muy necesarios pero si después de que generas acuerdos no trabajas para que estos acuerdos se materialicen no va a pasar absolutamente nada más que perder el tiempo tiempo valioso entonces esa es la clave el cambio se da con trabajo y estamos ahorita ante una necesidad exagerada de trabajar en nuestra persona en nuestras ciudades en nuestras empresas en nuestra sociedad y lo tenemos que hacer desde lo individual ningún gobierno va a cambiar el comportamiento de una sociedad si la sociedad no se comporta diferente desde antemano es correcto y ahí por eso siempre nos reducimos a somos corresponsables de la realidad somos corresponsables completamente de nuestra realidad tú como alcalde de Monterrey has tomado decisiones también impopulares que te motiva a tomarlas sabiendo que en muchas ocasiones la percepción de la ciudadanía en general no va de acuerdo a lo que tú estás impulsando cuando eres alcalde entiendes que estás ahí para tomar las decisiones necesarias no necesariamente estas decisiones van a ser populares pero son necesarias si tú tienes vialidades colapsadas y necesitas nuevas soluciones de movilidad que permitan integrar la ciudad de una manera más compacta y conectada pues puedes entonces dar pie a un sistema de corredores verdes por ejemplo si tú ves que la gente necesita otro tipo de infraestructura para que otras personas también puedan disfrutar de parques y de plazas por eso necesitas tener temas de accesibilidad universal pues los haces hay cosas que se tienen que hacer pero que incomodan por ejemplo todo lo que tenga que ver con obras públicas todas las obras públicas incomodan todas y durante el tiempo que se están ejecutando tú eres el villano pero si no las ejecutas tú eres el villano pero si las ejecutas tú eres el villano pero si no las ejecutas tú eres el villano entonces con el tiempo entiendes que ser el pararrayos de las quejas y de los malestares de la ciudad también es parte de la función del alcalde siempre y cuando estés haciendo las cosas porque en el largo plazo el diseño de la ciudad es como va a soportar un crecimiento sostenido para todos yo tomo la decisión yo prefiero que me critiquen por hacer las cosas difíciles que se tuvieron que hacer el día de hoy que por no hacer nada y si te fijas en mis temas mis problemas o mis grandes conflictos en la alcaldía es por tomar ese tipo de decisiones decisiones que se usan por ejemplo para salvar vidas las intervenciones viales que hemos hecho en la ciudad que han causado muchísimo muchísimo descontento han sido porque somos la ciudad con mayores índices de accidentes viales en el país los cruces los cruces seguros la rehabilitación el arco de independencia para que ya el tráfico no pasara por abajo del arco y pudiésemos también además de tener un tema de seguridad vial la rehabilitación del monumento histórico más viejo que tiene la ciudad que estaba hecho añicos ¿por qué? porque tenemos una cantidad de accidentes ahí porque tenemos un montón de accidentes viales en donde si hay una persona lesionada o incluso muerta generalmente tiende a ser por atropellos entonces son cosas que van orientadas hay un dicho que dice que la infraestructura crea cultura son cosas que van orientadas a generar condiciones que salven vidas en Monterrey es incómodo invita si no es que a veces hasta obliga a cambiar hábitos pero son malos hábitos o podemos adquirir mejores hábitos y yo sé que serán obras que no a todo el mundo le gusten pero son obras necesarias y al final del día también es parte de la responsabilidad que me confirió la gente de durante este periodo ser la persona que tome estas decisiones y no lo hago yo al menos yo no hay muchos que sí y eso es lo que también a veces hace daño yo no lo tomo la decisión basado en aplausómetro sino en lo que es correcto y muchas veces si esa decisión es complicada o es mal recibida pues yo también asumo las consecuencias de esas decisiones es parte de mi responsabilidad claro ¿qué otras decisiones has tomado que sabes que son impopulares pero necesarias? decisiones impopulares pero necesarias muchas veces temas de de comercio temas de horarios de cierres porque desde el principio me han buscado muchas personas pero oye déjame cerrar más tarde no en este momento no es momento y aparte tenemos muchos que no lo hacen primero ayúdenme a que el gremio se ponga en orden y después hablamos pero mientras cada quien anda haciendo lo que quiere yo tengo que aplicar la ley igual con comerciantes oye no te puedes establecer aquí y me puedes hacer las manifestaciones que tú quieras pero estás violando la ley de una forma que la gente no tolera no acepta podemos hacer concesiones para que te instales aquí y acá yo lo que quiero es que trabajes pero por favor respétame esto es popular pero es necesario ese tipo de cositas luego se tienen que se tienen que hacer tienes que aplicarlas yo lo que digo a la gente a ver pídeme el apoyo que tú quieras nada más no me pidas violar la ley porque eso no lo voy a hacer a partir de ahí yo estoy para apoyar ¿hacen falta liderazgos así? pues es que eso no es nada más un tema de liderazgo o del alcalde es un tema de todos es correcto y también desde la ciudadanía solicitar y siempre estar señalando que la ley es la ley se debe de cuidar y proteger porque aparte la falta de estado de derecho nos viene no repercute a todos sí pero luego a veces pasa que hay gente que quiere que la ley se siga al pie de la letra menos cuando le aplica a ella es correcto y pues no así no funciona así no funciona ¿cuál ha sido tu momento más desafiante como alcalde de Monterrey? mi momento más desafiante definitivamente fue la crisis del agua es algo que ninguno esperábamos ninguno de los alcaldes o alcaldes esperábamos que fuera a golpear así tan fuerte ¿les anticiparon? con el poco tiempo de anticipación que tuvimos todos la verdad es que entramos todos en el 2021 y a los primeros exámenes que se le hicieron agua y drenaje nos dimos cuenta todos de la situación si nos dijeron próximo año viene difícil probablemente vaya a tener que haber cortes estamos en una situación crítica y no se ven que vengan lluvias que nos puedan abastecer o sea prácticamente entramos y pegó la crisis entramos en octubre prácticamente y ya para los primeros meses del 2022 ya estábamos hablando de cortes y de reducción de presión cuando eres alcalde sobre todo de la zona metropolitana aquí digo no pretendo hablar a nombre de mis compañeros o compañeras pero la verdad es que todos vivimos la situación de forma idéntica todos nos quedamos sin agua en alguna colonia algunas colonias a veces por días semanas yo tuve colonias que se quedaron a veces meses bueno hasta mi casa nos quedamos más de un mes sin agua así seguido era una realidad que todos vivimos y como municipio metropolitano no estás preparado o no te dejaron preparado para ello porque se supone que había agua y de repente ya no tienes agua para consumo ya no tienes agua para riego entonces bueno a ver cambiamos todo a agua tratada cuando se trate de riego pero necesitamos pipas urgentemente me puse a conseguir pipas 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 y dije en este momento yo no voy a aparecer no estar haciendo cosas en redes sociales y miren estoy entregando una pipa de agua se me hace de lo más corriente que hay de hacerte publicidad porque estás no entrega la pipa y toma el siguiente pedido y entrega la pipa y toma el siguiente a ver me puse a conseguir pipas de agua por todo el país a conseguir fuentes de agua por todo el país y gracias a Dios con eso pudimos darle servicio muchísimas colones cientos de colones en Monterrey todos los días miles miles decenas de miles de personas que tuvieron agua porque les pudimos llevar la pipa porque obviamente las pipas de agua de agua y de renaje no se iban a dar abasto no se iban a dar abasto hasta el ejército nos mandó pipas de agua muchas gracias por cierto pero fue una estrategia que hicimos todos los municipios metropolitanos ya como pudimos conseguíamos pipas de agua para poder abastecer las colonias que se quedaban sin agua eso lo hicimos todos los municipios metropolitanos porque porque es una impotencia tú no manejas el agua no depende de ti tú no tienes los fierros tú no tienes la manera de restablecer el servicio es muy frustrante cuando algo no depende de ti pero sí te afecta a la gente a la que le das servicio de manera directa alcalde no hay agua espérame tantito déjeme ver qué puedo hacer y es un tema en donde todos los alcaldes nos juntábamos con la gente de agua y drenaje con la gente de gobierno del estado y dice a ver lo único que queremos es certeza si me dices que me vas a cortar ya todo el mundo ya entendimos no hay agua ya la gente ya nos cayó el 20 a todos es una realidad es una realidad el reclamo no es que hagamos que el agua mágicamente brote de las piernas la gente ya sabe que no hay agua lo que quiere es certeza oye me vas a cortar el agua dime cuándo me la vas a cortar y cuándo me la vas a restablecer y respeta eso claro respeta eso si me dices vas a tener agua seis días nada más un día a la semana los jueves te van a cortar el agua perfecto yo me preparo te organizas los fines de semana no hay agua solamente vas a tener agua un día a la semana lo que sea pero lo que me digas que eso sea y eso fue lo que desautó caos para nosotros los alcaldes caos y era nuestro reclamo decir dime por favor cuando vaya a ocurrir y que eso sea porque entonces ya estamos hablando de ya no es un tema de cortes ya no es un tema de justicia claro oye porque la colonia de enfrente no se le va el agua nunca y a la mía yo tengo tres semanas sin agua no pues ya te explican que la red se construyó pues con parches y tanques las presiones no suben te van explicando lo técnico dices tú ok pero te das cuenta que ni ellos tenían previsto cómo se iba a comportar el sistema con estas medidas porque es un sistema ya muy viejo y hacía muchísimos años yo creo por a finales de los 70 que no se aplicaban estrategias de reducción y cortes entonces hoy pues era un tema de atiende la red y haz los cortes necesarios y todo eso mientras que todos los alcaldes estábamos diciendo qué está pasando qué está pasando qué está pasando qué está pasando entonces pues sí fue una época bastante dura y difícil sobre todo por ese elemento de no lo controlas tú y definitivamente yo creo que fue el periodo más intenso que se vivió en esta administración y me gustaría ir en ese sentido también al detrás de escena porque de pronto salen los alcaldes o el que es el titular del ejecutivo a dar certeza pero cómo te contenías tú también en un plano personal emocional sabiendo que inclusive tú lo acabas de mencionar es algo que tú no puedes controlar es que también hay que manejar las explotaciones si tú sales y dices todo va a estar bien ya se está solucionando el tema ya va a regresar el agua y ni siquiera depende de ti oye entonces no me estés echando mentiras entonces dije a ver aquí quien debe de decirnos qué está pasando con la situación del agua es agua y drenaje entonces yo remití a toda la información que nos daba agua y drenaje y me dedicaba a atender directamente a la gente como el apoyo sí le mandamos pipa requiere esto entonces ponemos tambos a lo mejor se la llenamos tomas comunitarias de ahí empezamos también a gestionar todos los programas ya de recolección pluvial desde el año pasado barrios de lluvia y escuelas de lluvia que captan agua y se lo dan a la comunidad la filtran todo todo también para estar listos para este año porque desde el año pasado estábamos atendiendo la crisis de manera reactiva y en paralelo estábamos ya trabajando para tener mayores recursos hídricos como municipio o más bien para la gente en el municipio en este año 2023 entonces ya no nos agarran ahí tampoco con los dedos en la puerta y la idea es que estas acciones continúen ya realmente en Nuevo León incluso toda esta región del noreste del país se debería estar comportando todos los años con base en esa mentalidad de no hay agua hay que ahorrar agua hay que captar lluvia hay que reciclar el agua que usamos ya realmente como una como una región árida que somos y pues con mantos acuíferos ya completamente pues desahuciados y esa es la solución que dicen que se solucionó el tema del agua el tema del agua se se está solucionando de manera corta ok ahí te va toda esta infraestructura que se ha construido nos va a ayudar a que el estado no se quede sin agua en el corto plazo pero no no es una solución que realmente vaya a garantizar el abastecimiento de agua de toda la región durante los próximos 20, 30, 40 años pues no porque nunca va a haber nunca va a haber fuentes que alcancen al ritmo de crecimiento que tiene la metrópoli en general el estado no tenemos las fuentes de agua que van a alcanzar para darnos para darnos servicio durante las próximas décadas el segundo acueducto del cuchillo si es un gran gran aliciente si nos van a dar más agua ya el doble el doble de agua de la presa del cuchillo pero no va a ser suficiente a la larga necesitamos otras soluciones están todavía los derechos que tenemos como Nuevo León para traer agua del pánuco ese puede ser incluso un proyecto que hagamos de manera regional con Tamaulipas sobre todo quizás Coahuila y bueno está la ultra largo plazo que sería una planta desalinizadora que también puede ser regional una gran planta desalinizadora que le puede dar servicio no solamente al noreste de México sino también al sur de Valle de Texas lo he platicado con muchos alcaldes del sur de Valle de Texas y a todos les parece una gran idea porque compartimos esa carestía de agua y lo que lo que el día de hoy tenemos que terminar de hacer es consolidar estos proyectos que nos están ayudando ya a salir de la crisis todavía estamos saliendo de la crisis nos ha acabado la crisis hídrica todavía de repente hay colonias que sufren por baja depresión o muy poca o muy poca agua o simplemente no llega porque está en una región más alta todavía sucede aquí y allá entonces tenemos que terminar eso bueno se tiene que terminar eso claro y a partir de ahí inmediatamente iniciar con el siguiente proyecto o sea si ya abastecimos con este proyecto agua durante los próximos 10 años o 15 años bueno desde ahorita hay que preparar para los próximos 30, 40 y cuando terminemos ese así es como debe de crecer una ciudad así es como debe de crecer un país así es como debe de crecer el mundo previendo hacia futuro ¿y existe esa prevención actualmente? no pues no estamos arreglando precisamente la falta de esa prevención tenemos 30 años para construir el segundo acueducto del cuchillo Mariana 30 años muchísimo tiempo y se tuvo que construir en un año porque en 30 años nadie lo construyó entonces ahorita es cuando cabe cabe más que nunca la planeación a futuro para que la siguiente generación no ere de nuestros problemas así que justo nosotros heredamos lo que dejaron de hacer exactamente ¿qué pasa en el ámbito de seguridad? todo el país está viviendo una una descomposición en materia de seguridad creo que los estados y los municipios en gran medida nos han dejado a nuestra suerte pero con muy poco recurso para hacerle frente a esas responsabilidades sobre todo hablando del ámbito municipal cuando estaban hablando sobre si la militarización sí o no que si el ejército a las calles pocos hablaban digo todo el mundo hablaba sobre si el ejército debe estar en las calles o no debe estar en las calles pero pocos hablaban realmente de las realidades de las policías municipales más allá de criticarlas y decir las policías municipales no sirven le han fallado la seguridad civil no sirve y por eso la guardia nacional o por eso las policías militares ok no te voy a hablar nada de la policía militar qué bueno que tenemos ese apoyo pero me hubiera gustado que antes de pedir a los militares que dejaran de ser militares y se pusieran a ser policías cosa que a muchos militares por cierto no les ha agradado mucho que digamos porque pues esa no es la función de militar ser un policía de barrio no me hubiera gustado que hubieran hablado también cómo las policías municipales estuvieron diseñadas para fracasar con el modelo que tenemos actualmente ok me gustaría que indagaras en eso porque justo es como esta teoría que ya sabes muchos replican de lo micro a lo macro pero de hecho es que completamente es de lo micro a lo macro no puedes esperar componer a todo un país o patrullar a todo un país con una sola corporación de talla nacional realmente no son para delitos de gran escala corporaciones de gran escala pero si nos vamos realmente a la realidad que vive una ciudad un municipio las estrategias de prevención y de policía de proximidad no tienen paralelo en cuestión de ser la mejor estrategia que conecta mejor con la gente y sobre todo permite que las cosas realmente se prevengan porque es un ejercicio de construcción o de reconstrucción de tejido social las policías municipales están en peligro de extinción ¿por qué? porque en las últimas décadas a los municipios en México les han dado cada vez más atribuciones y responsabilidades pero también en las últimas décadas los recursos para que puedan hacer frente a estas responsabilidades se les han disminuido de una forma estrepitosa brutal brutal la figura mejor financiada de todo el país debería ser el municipio mexicano todos los municipios con ingresos per cápita que realmente justifiquen esa necesidad de poder tener buenos servicios básicos buenas coberturas y no es el caso el 4% del 100% del presupuesto de egreso se va precisamente para los municipios el 4% para atender a todas las ciudades del país por eso tienes unos municipios que realmente están en condiciones muy amuladas porque no tienen los recursos para hacerle frente ni siquiera a veces ni siquiera la nómina cuántos cuántas veces no hemos escuchado este municipio solicitó un adelanto para poder cerrar año oye tesorero adelántame participaciones porque no tengo ni cómo pagar el reinado y así quieres contratar policías y pagarles bien entrenarlos bien equiparlos bien por supuesto que la seguridad civil falló en México porque primero que nada México le falló a la seguridad civil entonces el argumento que la seguridad civil fracasó no es cierto fracasamos nosotros en construir buenas corporaciones municipales de seguridad pública en donde podamos dar sueldos competitivos un servicio profesional de carrera prestaciones seguros de vida reales eso es lo que yo he estado haciendo en Monterrey el elemento de la policía humana es lo más importante no es un robot es una persona claro tenemos un servicio profesional de carrera acabamos de tener la semana pasada 112 oficiales que ya que tuvieron ascenso de grado unas estrategias de reclutación permanente porque ese es el gran problema de las policías municipales en México el reclutamiento está reclutando constantemente tener cada vez mejores sueldos mejores prestaciones pero sobre todo también mejores atenciones para ellos y para sus familias oye te pido que me cuides a mí y a mi familia lo menos que puedo hacer yo es cuidarte a ti y a tu familia es reciprocidad solidaridad claro entonces se vuelve un poquito el juego del huevo o la gallina que fracasó primero nosotros nosotros fracasamos como mexicanos en realmente adoptar un modelo de seguridad pública municipal que sea sostenible porque le pedimos a los municipios que hagan esto y no estoy hablando de Monterrey por cierto nosotros gracias a Dios en Monterrey si lo podemos hacer por el tamaño de ciudad y los recursos que de manera propia genera la ciudad nosotros si podemos hacer eso pero que pasa con municipios pequeños son municipios en áreas rurales donde no tienen ese tipo de recursos ahí es donde dices tú oye por favor estamos hablando de seres humanos atiendelos bien y aquí es donde se vuelve nuevamente ridículo la figura de distribución tributaria o de distribución fiscal en México y como el municipio lo tenemos bien castigado bien castigado cuando la figura mejor perfechada de este país políticamente hablando debe ser el municipio de México y tú percibes voluntad política para esta reconfiguración no y cómo podemos incidir de la ciudadanía para impulsar esta reconfiguración tan necesaria busquen a los perfiles que hablen de ese municipalismo ok busquen a los perfiles que realmente hayan demostrado pues una no nada más con retórica sino con sus acciones que buscan el fortalecimiento regional y municipal la clave del desarrollo integral de este país está en el desarrollo regional desde sus municipios desde sus ciudades desde sus entidades e incluso regiones enteras de varias entidades federativas en donde se explote la vocación que tiene naturalmente esa tierra o esa vocación operativa o esa vocación académica por ejemplo una ciudad como Monterrey tiene vocación académica tiene vocación comercial tiene vocación industrial bueno pero que crees otras partes también aquí de la región la tienen bueno podemos consolidarnos precisamente el desarrollo e impulso de una región impulsa y desarrolla a su gente y no puedes pretender desarrollar a todo un país desde el centro si no eso ya por décadas tenemos más que claro que no funciona yo me acuerdo que mi papá hace mucho tiempo cuando fue secretario de desarrollo social estaba trabajando en un programa que se llama el programa de las 100 ciudades se descontinúa ese programa no sé por qué pero la verdad era muy bueno ver cuáles son las 100 principales ciudades que queremos desarrollar en México y que a través de esas 100 ciudades podamos llevar o sea podamos transformarlas en polos de desarrollo para toda su región de lo micro a lo macro entonces yo estoy muy convencido que realmente el desarrollo regional y sobre todo el impulso de México a través de sus municipios es la clave para que a México le vaya mejor ¿qué era esa oportunidad detectas en tu gestión como alcalde de Monterrey? uy muchísimas no me no acabo a ver ningún gobierno es perfecto todos los gobiernos son perfectibles me he abocado mucho a temas de atención ciudadana de la interacción de la gente con el gobierno que tenga cada vez una mejor experiencia de ahí se dio el módulo de Monterrey Digital Más ya es un módulo punta a punta para todos los trámites municipales ya se han activado tenemos ya más de 20 25 trámites completamente digitales así de punta a punta y la idea es continuar con eso que las interacciones entre la gente y su gobierno sean cada vez más fáciles menos costosas en tiempo y dinero y sobre todo menos corruptas entonces lo importante una ventaja que te da la tecnología es la trazabilidad de la operación puedes encontrar la gente responsable de cada cosa buena o mala cada paso del camino eso me encanta le da mucha transparencia al proceso además de que gobiernos abiertos exacto es el gobierno abierto ahora me faltaría que sucediera también esa comunicación cada vez más fácil más accesible entre la propia gente de la administración es una cosa bárbara a veces lo difícil que le resulta a la gente comunicarse entre dependencias ¿por qué? por güeyes si a ver haces que la gente o sea que el ciudadano venga y primero vas conmigo municipio pero conmigo protección civil y luego vas a hablar conmigo municipio pero conmigo seduzo y luego vas a hablar conmigo municipio pero conmigo ayuntamiento y luego vas a hablar conmigo es el municipio comuníquense entre ustedes güeyes y ya le dan la respuesta ese es el centro de todo es esa necesidad de evolucionar como gobierno para hacerle la vida más fácil a la gente no al revés no al revés y si hoy tenemos correo electrónico whatsapp tenemos este tenemos todo ya estamos estoy desarrollando también un sistema interno para comunicarnos entre todos y que las cosas sean también más fáciles rápidas y trazables entonces es eso es la voluntad de trabajar en equipo que a veces complica mucho en los equipos en todos en todos los equipos en todos los equipos esas son las cosas muchas veces el ánimo de la gente es lo que logra que un proyecto se consolide o lo que logra que un proyecto se caiga entonces esa parte como líder de un proyecto independientemente si es en lo público o en lo privado siempre ha sido mi misión el mantener a la gente trabajando y que los ánimos no se escalen y sobre todo que la gente no se me distraiga del propósito principal que es ayudar a las personas ese es el eje de todo que es bueno justamente es la función del servicio público nada más que sea mucho se les olvida se les olvida es servicio público estamos aquí para servir al público exactamente el mismo término te lo dice sí lee 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 la descripción desde el nombre antes de ahí te dice la aptitud para el puesto ese es servir no puedes vámonos otro lado siendo un hombre de familia me encantaría también conocer qué rol juega tu esposa y tus hijos en tu gestión actual y bueno Marilu desde que desde que empezamos campaña ella se puso las pilas de una forma impresionante tuvimos una charla donde donde dijimos a ver esto o puede ayudarnos a esto o nos puede dividir como familia y como pareja y como pareja o nos puede unir como familia y pareja y ayúdame y si me dice a ver yo estoy contigo y vamos todos juntos y la verdad es que desde entonces se han vuelto la piedra angular de mi estabilidad emocional física todo pero también al mismo tiempo ella se ha abocado en el trabajo que hace desde la presidencia del DIF a hacer que ese lugar funcione cada vez mejor a conseguir alianzas estratégicas y algo que ella también disfruta mucho es ese contacto directo con la gente y decir a ver cómo estás cómo te ayudo cómo te ella concibió y consolidó toda la red de ludotecas que tiene ya hoy el DIF ludotecas infantiles ludotecas digitales ludotecas musicales ludotecas geriátricas incluso y todo eso está en el corazón del sistema municipal de cuidados Monterrey me cuida entonces ella lo ha sabido abanderar muy bien y lo hace porque le gusta mucho mis hijos nos llenan también de de muchas preguntas y cosas oye por qué no haces esto porque o sea ah sí se involucran sí se involucran y también en los momentos en que nos acompañan hacen que todo pues vuelva a cobrar sentido ah sí cierto lo hago por ellos recuerdas el por qué por qué habrá quienes se oponen a que todas las personas tengan los mismos derechos todo el tiempo ignorancia la mayoría de la gente no todas pero la mayoría de la gente que se pone en ese plan es por por ignorancia no necesariamente por malicia a eso me refiero es por ignorancia por desconocimiento el temor a los desconocidos ese miedo a los desconocidos es lo que genera rechazo este es un proceso de sanación que está haciendo nuestra sociedad y empieza desde la educación por eso la siguiente generación el trabajo por educar a la siguiente generación es importante la educación del respeto de la tolerancia y del amor no un amor romántico sino un amor fraternal de solidaridad social y entender también que hay cosas que no compartes pero que respetas y todo bien pero que al final del día si es el derecho de una persona la manera en que ejerce ese derecho no tiene nada que ver contigo así que ni se meta compa correcto pero también tienes aunque es un porcentaje muy pequeño pero si tienes algunas personas que si lo hacen por malicia que si entienden el derecho que algunas personas quieren ejercer como es su derecho como cualquier persona pero que desconocen ese derecho lo desconocen lo niegan no es cierto o tú no debes de tener ese derecho o ese derecho solamente se debe ejercer de esta forma a mi manera a mi manera así es como se y pues no es así ¿tú comulgarías con esta idea de que hay un resurgimiento de la ultraderecha? no porque no trae cosas buenas y si generan condiciones de mucha injusticia e incluso de mucha agresión y violencia para ciertas personas y ciertos grupos de la misma forma que tampoco estoy de acuerdo con la ultra izquierda como últimamente hemos estado teniendo los extremos siempre nos van a llevar al conflicto y tenemos que entender que la gente de ultraderecha también es gente y tenemos que respetar su derecho de pensar así aunque no estemos de acuerdo con cómo piensa y la gente de ultraderecha tiene que entender que debe de respetar a la gente de ultra izquierda y tiene que respetar su derecho de pensar así aunque no compartan cómo piensa pero ninguno de los dos extremos está haciendo un buen trabajo porque nos está llevando a sus creencias o a sus a su manera de ejercer los derechos humanos de una forma impositiva los derechos humanos no se imponen se respetan no se otorgan a voluntad del mandatario o del gobernante los derechos humanos no se negocian ni mucho menos se cabildean en algún café o en algún parlamento los derechos humanos son están se reconocen y se respetan y la forma de ejercerlos es responsabilidad de cada quien pero la obligación a respetarnos es de todos a respetarlos es de todos ¿cómo te ha transformado ser alcalde de Monterrey y desempeñar el cargo que ostentas? me ha hecho crecer y madurar mucho me ha hecho aprender muchas cosas también sobre mi persona sobre la gente con la que trabajo sobre la gente por la que trabajo ha sido muy divertido sí ha sido definitivamente es una montaña rusa emocional eso sí hay días en donde sientes un titán imparable voy a arreglar todo esto y voy a hacer esto y luego me acuerdo que un exalcalde de Monterrey este hace justo antes de empezar a ser alcalde y yo me reuní con al menos unos tres o cuatro exalcaldes de Monterrey para oye ¿cómo lo hiciste tú? ¿qué me recomiendas? ¿qué me aconsejes? y uno de ellos me dijo agárrate porque te vas a sorprender del poquito caso que te hacen a pesar de que eres el alcalde ¿y lo has confirmado? confirmo confirmo y yo te apuesto que todos los alcaldes a los que vayas a entrevistar te van a decir algo muy similar es difícil mantener esa realidad tampoco estamos en el ejército somos un gobierno conformado por gente y ni en las empresas hacen a veces tanto caso y en la escuela ni se dijo es un tema pues estás lidiando con gente claro tanto gente de la administración como gente en la calle la ciudadanía en general un tema de oye ¿por qué no seguiste el límite de velocidad? ¿por qué tiras la basura en el piso? ¿por qué? bueno deja tú que no me haga caso la administración muchas cosas que vivimos como ciudad se pueden evitar si nosotros como gente hacemos caso claro caso a nuestras propias reglas no es tan complicado no es tan complicado dices tú oye quiero calles limpias no tires basura en la calle sí me da mucha risa cuando de repente me reclaman y dice ve lo sucia que tienes las calles no padre yo soy el que las limpia yo no las ensucio si yo no tire esto yo o sea no 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 y ahí te pueden ser las fotos de servicios públicos todos los días y yo lo que le digo muchas veces a la gente y no hay una sola persona que esté en desacuerdo conmigo servicios públicos tienen muchas responsabilidades pero limpiar la basura que la gente tiene en la calle no debe ser una responsabilidad de eso lo hacen lo hacen con mucho gusto bueno no con mucho gusto pero lo hacen ¿por qué? porque sus funciones son otras no andar limpiando a la gente o sí pues limpiando o arreglando el cochinero de otra gente gente irresponsable que le falte el respeto a nuestra comunidad bueno lo mismo se vive también adentro de la administración gente que que no te hace caso o que se le olvida o que se traspelga ese es un tema te agacho cuando te das cuenta entonces también llega un punto donde pues es repetitivo 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 y se mueve lento 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 ya estás empujando salgan las cosas y se mueve lento 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 y luego si eres como yo con un poquito de toque y mucho TDA eso te desespera bastante no sé bastante y mientras tanto tú en el banquillo de los acusados ¿verdad? pues es tío de nuevo es parte de la chamba del alcalde ser el pararrayos de los malestares de la gente y lo hacemos con mucho gusto ¿por qué? porque pues no se trata de mí se trata de la ciudad se trata de la gente y al final del día yo voy a buscar para que las cosas se hagan y se hagan bien desde el 2021 a los ciudadanos neuroneses nos han hablado mucho de el PRI del PAN el daño que han hecho en el estado en ciertos municipios ¿cuál es el riesgo del que el PRI y el PAN el PRIAN retome Monterrey? es que más que fijarse en el PRI y el PAN fíjense en quiénes están detrás del PRI y el PAN ¿y cómo puede un ciudadano fijarse quién está detrás? primero que nada la gente no es mensa ya sabe ya, ya sabe pero fíjate en lo que han hecho como personas ¿cuál es su su así su cuál es el fondo de cada quien qué es lo que ha hecho anteriormente cómo ha trabajado cómo ha votado etcétera a ver el PRI y el PAN igual que como todo partido político es un vehículo es un vehículo que cobra peligrosidad o bondad dependiendo de quién maneje ese vehículo si tú le das un Ferrari a un conductor ebrio ese Ferrari deja de ser un vehículo y se convierte en un arma que puede lastimar a mucha gente pero si tú le das a Checo Pérez un Atos pese que sea un Atos va a ser maravillas hoy tenemos partidos que están ya muy desgastados lamentablemente aquí en Nuevo León ya no son Ferraris y es momento de ir buscando buenos conductores para la política de Nuevo León este es el momento de darnos cuenta que queremos si queremos realmente un resurgimiento de buenos servidores públicos tenemos entonces que dejar de votar por los mismos servidores públicos por favor racita por favor inviértale tiempo a saber quién es su candidato quién va a ser diputado quién va a ser senador quién va a ser alcalde quién va a ser presidente esta es una de las más importantes responsabilidades que tenemos para arreglar nuestro país desde nuestro voto tenemos siempre el gobierno que merecemos por cierto aunque muchos digan que no los buenos gobiernos pero también en especial los malos gobiernos nos los merecemos porque nosotros los votamos los buenos diputados los malos diputados nos los merecemos porque nosotros los votamos del desmadre que tenemos aquí en el Congreso de Nuevo León pero en ese sentido nos merecemos la crisis de ingobernabilidad que tenemos en Nuevo León no es que no la merezcamos es que nosotros vaya nosotros nos la generamos nosotros nosotros nos generamos esa crisis si tienes gente que está machada solamente en sacar su agenda y no la agenda pública y vuelves a votar por ella pues está ratificando su maldad entonces hoy es una gran oportunidad que nos da la vida y la democracia cada tres años de decir hasta ahí ya estuvo yo ya estoy personalmente harto de tanto conflicto y tanta gente que se regala las vestiduras y que prian con tres meses no a ver hay gente que sí así como hay gente muy valiosa en el PRI también hay hijos de la chingada de Movimiento Ciudadano o sea hay que darse cuenta que la gente es la que conforma los partidos los movimientos los gobiernos también o sea lo hacemos la gente entonces no le quieras añadir porque una gente pertenezca a esto ya lo hace bueno no ya o sea yo por ejemplo he visto muchas veces como la gente más ruin no pues ya se fue a Morena no hace cuenta que ya se le perdonaron todos los pecados ya es una Santa Paloma o no ya se vino Movimiento Ciudadano no ya es indulgencia plenaria ya es indulgencia plenaria yo no a ver no juzga a una persona más que por su militancia por lo que hace que ha hecho esa persona que ha dicho esa persona realmente es congruente no es congruente no queremos fíjate que ahí los mexicanos somos un poquito flojos al momento de elegir a nuestros candidatos porque nos vamos por la opción más cómoda de decir ah si este partido tiene estas cualidades y no nos queremos meter realmente a quien es esta persona representa o no representa los ideales de su partido representa esas son las cosas que si ya los partidos no representan hoy ideales o ya no representan esos estatutos básicos y esas ideas si ya no lo representan porque vemos que ya no ya hoy la ideología partidista está más amorfa que nunca la militancia no tiene que ver ya nada con con ideas sino más bien con grupos con intereses o porque aquí hay o porque esto es nuevo bueno si realmente habrá unos que si son por ideas yo en el movimiento ciudadano conozco mucha gente muy idealista porque es una fuerza política relativamente joven pero al final del día ya no es un tema hablando de México los partidos ya no están conformados por gente por sus ideales o por los ideales del partido sino que ya forman equipos políticos y eso está bien no pasa nada pero creo que la gente no nos hemos dado cuenta de esa realidad ya no voten por el partido métanse a analizar quién es el candidato quién es la candidata si te representa o no te representa no si es popular no si es guapo o guapa no porque eso es precisamente nuestra irresponsabilidad como electores al momento de elegir a un servidor público decir me cae bien no me cae mal a ver qué trae en el moral cómo trabaja si trabaja para mí o no trabaja para mí cómo trata la gente eso es muy importante te dice todo cómo trata la gente y te vas dando cuenta que pues la gente buena puede estar en cualquier lado pero sobre todo te ayuda mucho más a identificar quién te está jugando con el dedo aunque también es una realidad que la única vía hoy por hoy realmente viable para tener a un candidato o candidata son los partidos políticos qué pasa cuando no hay buenos candidatos o candidatas es que es el tema a eso vuelvo el partido político es una plataforma es como el vehículo oye quieres café necesitas una taza oye quiero hacer café pues necesitas una taza entonces bueno es lo mismo que el partido político es una plataforma aquí date cuenta entonces cómo se comporta el partido político o quiénes dirigen el partido político quiénes están poniendo de candidatos a los mismos de siempre eso es un cochinero no votes por ellos no seas animal está permitiendo que candidaturas nuevas estén surgiendo que nuevos cuadros jóvenes refresquen el escenario político que aporten nuevas ideas y que trabajen es por ahí es por ahí justo en eso que mencionas la verdad es que me es inevitable preguntarte por el dirigente en Movimiento Ciudadano porque pareciera que no es la juventud lo que los hace diferentes y digo si entraron perfiles nuevos e interesantes pero pareciera que conforme subieron las apuestas el poder hizo que se comportaran como los demás partidos políticos como movimiento político creo que Movimiento Ciudadano no tiene áreas de oportunidad y sin embargo yo no dejo de estar muy orgulloso de estar en esta plataforma porque se me permite trabajar sin comprometer mi integridad o mi dignidad hablando de ellos hacen su trabajo de partido pero una vez que nosotros entramos a una dinámica de gobierno se nos permite trabajar ¿me explico? o sea no tenemos esa cuota con el partido no se nos permite trabajar uno y dos algo que también me enorgullece mucho de Movimiento Ciudadano es esa apertura que tiene a los nuevos cuadros que quieren hacer política de una manera diferente y lo vemos aquí en Nuevo León o sea Movimiento Ciudadano le ha aportado una buena y heterogénea mezcla a la política de Nuevo León con nuevos cuadros con cuadros inteligentes con cuadros políticos y cuadros técnicos con cuadros ya más experimentados pero también cuadros nuevos y eso sí refresca mucho y complementa mucho y hace que el trabajo sea más profesional pero te permiten competir al interior sí claro pues entonces el partido sí tiene un proceso como tal para que y lo saco a relucir ahorita con el tema de la candidatura a la presidencia donde hubieron también muchos reclamos en el sentido en el que el partido al interior no tenía bien establecido estas dinámicas o mecanismos para la selección de su candidato o candidata pues eso no sé porque no participé en ese proceso pero los partidos tienen el derecho de autodeterminar su operación y en general la gente pues también va a apoyar una persona que tenga conocimiento que tenga las tablas y que tenga sobre todo también el apoyo de la gente pues no deja de ser también una competencia hay que meter a gente competente y yo lo que yo lo que sí lamento es que el proceso sí se ha visto muy turbio de que si Alfaro Colosio Samuel ir a Ebrard y cuando por fin se veía la luz al final del túnel con Samuel García ok Movimiento Ciudadano tiene un candidato joven un buen gobernador lo tumban a la mala tuviste lo que pasó fue a la mala sí claro ¿qué pasó? mira la facultad para designar al interino sí es del congreso por más que digan lo que digan con el perdón de Movimiento Ciudadano pero ese argumento no vale la constitución es muy clara ahí lo dice no le quieras dar la vuelta a la constitución es el congreso ¿qué pasa? que en el momento en que el congreso quiere poner a alguien que le responda a ellos al PRIAN sobre todo ya están haciendo o intentando hacer con el ejecutivo lo mismo que le han hecho a casi todas las instituciones aquí en el estado es secuestrarlo entonces el PRIAN quería secuestrar al ejecutivo y durante esos seis meses hacer un desmadre o potencialmente hacer un desmadre ellos dicen que venían aquí a seguir el plan de gobierno de Samuel García casi casi que a la letra y a llevarse bien en el amor y paz y sabemos que no es cierto porque no ha sido la actitud hasta la fecha y dudo mucho que eso cambie justo lo que decías de ver cómo han actuado en el pasado para que te hablen del presente y del futuro seguramente venían con las mejores intenciones y van a entrar tampoco que nos quieran ver la cara yo lamento mucho porque el Congreso del Estado tuvo una gran oportunidad para ser realmente la parte más madura de todo este conflicto diciendo está bien te consejo la licencia y designo a alguien de la terna que me mandaste a Javier Navarro seguramente pero alguien que sí le dé continuidad y estabilidad al gobierno no alguien que venga aquí durante seis meses con una curva de aprendizaje por cierto venir a hacer y deshacer todo cuanto pues necesitan para poder perpetuar sus cotos de poder eso es lo que me preocupaba más que otra cosa pero pues al final del día fue la decisión del Congreso le pesa a quien le pesa y yo aquí sí quiero celebrar la madurez que mostró Samuel García se lo dije este justo después de que pasó eso que realmente él pudo haber continuado como quiera como candidato dijo no no es más más importante mi candidatura que Nuevo León tenga un gobierno que le dé estabilidad o sea si de plano no van a permitir que que el interino sea una persona que le dé continuidad al proyecto no voy a arreglar el estado de Nuevo León se lo reconozco ahora sí que en Movimiento Ciudadano no tendremos candidato pero en Nuevo León tenemos gobernador cuando dices lo bajaron a la mala ¿quién lo bajó? ¿la Suprema Corte? no la Suprema Corte simplemente hizo valer la Constitución no 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 este bueno aquí mismo o sea lo forzaron no lo bajaron a la mala pero sí sí le forzaron la mano de una forma muy poco pues muy poco cordial porque en un ejercicio político de siempre en México siempre se le da esa cortesía al ejecutivo porque al final el proyecto del ejecutivo es autónomo es independiente del otro poder y el nombrar a alguien que no que no es parte de ese mismo proyecto y de esa misma autonomía pues rompe con la gobernabilidad que necesita el ejecutivo ellos sabían que esto era una de las posibilidades y pues yo lo lamento mucho porque esa fue realmente una una oportunidad de oro que tenía el Congreso de decir aquí los magnánimos y los maduros somos nosotros pero no fue un tema de y durante un día y medio estuvieron diciendo Orozco es el el gobernador el interín Orozco es el gobernador Orozco a ver no es cierto constitucionalmente Samuel García siempre fue el gobernador y así como el Congreso no le puede negar la licencia menos le puede negar el reingreso ahí sí las tenían todas de perder y la verdad creo que fue lamentable vivimos un proceso de mucha de mucho hígado creo que ahorita también la gente en los dos lados los dos bandos está actuando de una forma irracional porque ya está actuando con el hígado y no con la cabeza cuando hablamos del Congreso hablamos pues de la mayoría el PRI del PAN que en un momento recuerdo que llegaste a mencionar que valdría la pena a lo mejor considerar o bueno más bien este sentido de que si Movimiento Ciudadano iba de manera independiente en la elección presidencial del 24 caería en ellos el dividir la oposición tomando en consideración lo que aconteció en estas pasadas semanas pasados días aún mantienes ese argumento lo que pasa es que el argumento que te estoy diciendo es para una elección federal y el tema que estábamos hablando es local ok entonces si hay una hay una diferencia debemos de separar debemos de separar eso porque la realidad que vive México a nivel federal no es la misma realidad que vive el estado de Nuevo León aquí en lo local y te lo pregunto porque inclusive en las declaraciones que emitió el gobernador Samuel García nombró puntualmente al dirigente del PRI a Lito y a Marco el dirigente del PAN como estas personas que boicotearon un posible acuerdo eso no me consta no me suena descabellado pero no me consta y yo lamento mucho que no lo hayan dejado competir sí creo que es Nuevo León está viviendo un buen momento con Samuel García como gobernador y por eso yo no estaba de acuerdo en lo personal con que con que se fuera pues vas muy bien aquí te ocupamos carnal en el sentido de que le diera continuidad a su trabajo vamos o sea este pero tampoco jamás negué que él no tuviera el derecho de pues si se aspira pues ahí adelante verdad pero creo que le va a hacer mucho bien a Nuevo León tener aquí a Samuel García pero lamento que yo no sé si fue o miedo o o tirria que no lo hayan dejado competir era absurdo pero ya como te digo en Movimiento Ciudadano ahorita no no tendremos candidato pero afortunadamente Nuevo León tenemos gobernador pero si tendrán candidato ¿no? mencionaron que en enero estarían no eventualmente creo que si si la idea es que Movimiento Ciudadano tenga candidato o candidata no sé qué va a pasar no sé cuál si se va a reponer el proceso si se va a designar de manera directa ya veremos pero mi prerrogativa es concentrarme en el estado de Nuevo León en la ciudad de Monterrey porque esa es la responsabilidad que me ha dado la gente ¿qué consideras tú que está en juego el próximo año 2024? el gobierno el gobierno el congreso y de ahí derivado de lo que pudiera ser el gobierno y el congreso pues cómo le afecta a la gente pero hay muchísima gente que vive su vida sin ni siquiera enterarse de una elección y va a vivir su vida y va a seguir ahí es o sea luego a veces nos escandalizamos mucho con el tema electoral la vida va a seguir la gente va a seguir con sus vidas esté quien esté en la silla entonces está jugando el gobierno hagamos un buen gobierno para que la gente le vaya mejor porque si no la gente va a seguir así completamente desconectada este si le afecta pero pues o sea pues sí sí me afecta sí que 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 mal que rabia entonces pero yo sigo adelante y te pelo y pues por favor no me no me peles no me afectes queremos seguir en esa dinámica tóxica de estamos en una relación pero no nos hablamos o estamos en una muy buena relación trabajamos juntos no va mejor entonces está en juego el gobierno qué tipo de gobierno queremos un gobierno que crea o un gobierno que complica o peor aún un gobierno que ignora ya hemos tenido muchos de esos también no sirven de nada tú comulgas con la idea de que la democracia está en juego el próximo año la democracia está en juego todos los días mariana la democracia no es votar eso no es democracia eso es votar eso es una elección obligación es parte de una democracia el proceso electoral pero la democracia se vive todos los días la democracia si está en riesgo sí pero no está en riesgo en 2024 está en riesgo diario si no participas en tu colonia si no participas con tu ciudad si no te involucras en tu en tu este en tu comunidad estudiantil la participación pública no política pública es la energía o es la gasolina de la democracia es la esencia de la democracia votar no es la esencia de la democracia es correcto entonces sí sí está en juego la democracia porque cada vez participa menos la gente porque cada vez la gente interactúa menos con su comunidad la democracia está en juego no por una elección sino por una apatía ciudadana y eso es lo que se tiene que corregir y se tiene que corregir desde cada una de las ciudadanas y ciudadanos es decir yo participo yo aporto yo aporto en mi núcleo familiar yo aporto en mi cuadra en mi comunidad yo aporto a lo mejor en la mesa directiva de mi colonia o llevando estas inquietudes o haciendo un reporte aquí hay un bache Regina te escribo por whatsapp Regina aquí hay un bache mira te mando la foto participar esa es la clave de la democracia en donde todos estamos decidiendo todos estamos participando no en donde todos nos estamos desentendiendo porque ya voté y ahora que se las arregle el gobierno o el diputado no así no jala la democracia la democracia es todos jalamos parejo no te pasa que año electoral tras año electoral siempre sacamos el mismo tema participa participación ciudadana ves que aumente que disminuye realmente como le hacemos más allá nada más decir participa como quitamos esta apatía generalizada y lo veo también en los jóvenes en donde ahorita en la elección van a ser un pues un sector electoral importante que apenas vamos a ver si salen a votar si participan si no como removemos la apatía una pieza clave que yo he dicho y va a ser quizás no es lo que esperas escuchar porque no tiene nada que ver con motivar a la gente ni con incentivar buenos sentimientos de patriotismo en el corazoncito de la raza haz que votar sea más fácil hoy en día hay mucha gente incluso gente que si quiere votar que no va a votar porque es una puede ser un suplicio es un suplicio es un día crucis es párate ahí desde temprano haz fila tres horas no te explican bien aquí no hay marcador y de repente alguien se lleva el urne es un desmadre y vaya que el día de hoy tenemos las elecciones más civilizadas y ordenadas de nuestra historia mis respetos para Lina y para los Oples porque pues esto nunca ha sido el caso antes era un tema descarado votabas 15 veces al día si querías no es una cosa descarada pero sigue siendo un proceso muy tedioso para el elector si facilitamos el proceso de votar si lo hacemos fácil más mucha más gente votaría pues ven lo que pasó en Estados Unidos en Estados Unidos oye votar por correo pum gana Biden si los jóvenes fueron que fácil fue para los jóvenes votar en Estados Unidos porque se habilitaron nuevas modalidades de votación que crees aquí también lo podríamos hacer y no lo hacemos y no lo hacemos entonces quieres que más gente vote haz que sea más fácil votar ya tienes mayor claridad respecto a que sigue para ti en la política sí quiero quiero esperarme a que acabe el año porque siempre me da mucha roña cuando la gente se empieza a distraer muy muy antes tenemos gente que ahorita se empezó a distraer desde hace un año y empezó a decir empezó a hacer y casi casi que llevan un año en pre-campaña y está bueno cada quien pero a mí siempre me ha dado coraje que cuando eres un funcionario en funciones te distraigas tanto tiempo antes de una elección entonces yo me voy a preocupar por el 2024 en el 2024 ok y ahorita te van a estar preguntando el 2030 espérame todavía ni siquiera todavía ni siquiera voy a ir a ver es una realidad ya sé no voy ni el 2024 vámonos vámonos por partes porque crees que constantemente adelantándote los tiempos porque siempre sales a relucir igual conforme hay jornada electoral tu nombre siempre sale a relucir siempre pues es un elemento de nostalgia y de y de aprobación al trabajo principalmente de mi jefe quiero pensar que ya cada vez más también al trabajo que he hecho yo de lo contrario creo que no no sonaría igual me motiva me halaga me responsabiliza también a merecérmelo pero las cosas se darán como y cuando se tengan que dar yo meramente me dedico a trabajar a disfrutar lo que hago y no sé si esto sea bueno o malo pero yo sí procuro hacer un ejercicio en mi vida de no planear tanto en anticipado a no planeas planeo mucho para la ciudad para la ciudad estoy planeando de los próximos 20 a 40 años para mi persona para mi vida profesional más desde que ingresé a lo político porque antes sí tenía un plan así a largo plazo y ya cuando no dije no esto no me no te creas no va por ahí no me lleno no va por ahí entonces en lo público sí estoy consciente que no no quiero tener una carrera larga en la política yo no quiero ser político para siempre yo hago esto con mucho amor como una especie de agradecimiento y de reciprocidad ahorita primero con mi ciudad pero en general con mi país eso no quiere decir que tenga desde que entré aspiraciones presidenciales no va por ahí no va por ahí de hecho yo le tengo mucho respeto y a ratos pánico a esa silla porque sé todo lo que puede llegar a costar y lo que ya me ha costado a mí no sé si estoy dispuesto a que me siga costando pero dicho sea de paso también la carrera de un político siempre está sujeta a muchos cambios y a muchas vueltas raras y giros inesperados y eso hace que yo me lleve las cosas calmadito paso a pasito paso a pasito y donde pueda seguir creciendo voy a seguir creciendo pero sobre todo donde pueda seguir ayudando ahí voy a seguir ayudando y si ya no soy de ayuda pasa nada me replego y ya ¿pero crees que llegará un punto en el que no seas de ayuda? quizás hay veces en donde me han llegado a decir no me ayudes mejor no me ayudes no ayudes tanto es que no sé ser una persona muy no me quedo callado en algunas cosas eres muy vocal no hay pelos en la lengua incomodo pero no no si esto esto es una una carrera que quiero mucho y si la gente me sigue apoyando porque le gusta mi trabajo pues yo voy a seguir trabajando pero si llegar a un punto donde diga bueno he contribuido lo suficiente desde lo público lo voy a seguir haciendo voy a seguir ayudando a la gente pero ahora ya en un plano privado no no yo no soy político de así de vocación no ¿y cuando te diste cuenta de eso? todos los días que se llega a mi casa y digo no yo 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 conozco hay sí políticos que si son demasiado políticos no sé que hasta en su forma de hablar su forma de expresarse su forma de sonrisa todo es así como que muy mecánico están grillando todo el tiempo en la mañana se están rasurando y se están grillando mismos en el espejo yo sí necesito prender un switch un poquito para ok pero yo a mi casa lo apago y digo y a veces ni siquiera lo prendo entonces a veces estoy así como que medio raro en un mundo la grilla no es lo mío a mi me gusta trabajar me gusta lo técnico me gusta el contacto con la gente a mi me gusta trabajar no tanto así acá acuerdos políticos los hago también son necesarios pero no yo no voy a ser político toda la vida no puedo cerrar esta conversación sin preguntarte ¿quién fue el genio detrás de la idea de arrancar un informe con ACDC de fondo? ¿tú ya? ¿cómo propusiste eso? ok pues el día anterior habíamos llegué a Luis Elizondo este me habían enseñado no me acuerdo si ese día o el día anterior una cancioncita así como de música clásica queriéndole pegar a Hans Zimmer pero no era Hans Zimmer Hans Zimmer Región 4 sí era como su primo su primo latino así como sí no era Hans Zimmer era Jacinto Simero una cosa así estaba bien estaba bien bonito así plácido qué hermoso el informe de gobierno y era un intro así de 30 segundos dije no llevo ni 30 segundos viendo el informe el informe aún no empieza y ya me está dando sueño es como que me dio un poquito de cringe eso no no conecta no prende no emociona entonces algo que diga ya empezó el informe y justamente iba llegando un día antes del informe al auditorio Luis Elizondo donde fue y estaban teniendo como un evento por ahí cerquita no sé si era un evento deportivo o algo no alcance a ver el evento pero se escuchaba la música y estaba una canción de ACDC y ya entro todo eso me pongo en el escenario y empiezo bueno corre el video y empieza ese y dije empecé a ver el video con la canción que me propusieron pero yo en la cabeza ya traía la de ACDC ¿no? y estaba viendo el video adentro y dije paren 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 todo paren todo ¿qué creen? tengo una idea tenemos que empezar con esta canción y fue todo un rollo ¿no? porque era oye pues los derechos y todo eso dije la transmisión en vivo es que si si le ponemos en la transmisión en vivo le dije en la transmisión en vivo durante el tiempo que hace eso no pongas sonido y ya no es un tema comercial la gente solamente la gente aquí en el auditorio lo va a ver ya al final pudieron lograr conseguir todo el copyright para que también lo pudiéramos proyectar pero dije vamos a empezar con alma y corazón no con algo mecánico simplemente vamos a empezar no por lo estético sino por lo rockero y tu esencia ¿no? huevo ¿te refugias en la música? mucho sí me encanta ¿cuáles son tus así predilectos? Beatles grandes ¿acá nos sacaba una rola nueva? sí muy buena y Rolling Stones nuevo álbum Rolling Stones nuevo álbum muy bueno hay video hay video no no a mí me falta verlos en vivo acabo de ver ACDC en vivo ¿dónde? en el Power Fest hicieron uno un nuevo concierto y que estuvo espectacular estuvo espectacular a veces Brian Jones ya todo ya no puede casi ni hablar pero fue espectacular así empezó que increíble que los viste no yo vi cuando vi el video después y dije me urge saber quién fue el genio detrás de esto porque es el mejor inicio de un informe que he visto no querían nadie quería que fuera esa me decían no si este era muy chido sí pero no no se puede vamos a batallar con esto y esto y esto y esto creo que se están confundiendo y piensan que esto es una sugerencia esto no es una sugerencia pero ese fue el primer informe ah fue el segundo fue en el segundo sí muchas gracias Edgar sí ese fue el primer informe sí no yo les dije a ver este creo que creo que no me estoy explicando o están confundidos porque piensan que esto es una sugerencia y no es una sugerencia les estoy diciendo que así va a empezar el informe se los dije ayer y en los 15 minutos que nos quedan antes de que empiece necesito que quede por favor y sí efectivamente les agradezco y les reconozco que salió espectacular ahí ya pasó sí ahí pasó ahí ya pasó precisamente empieza ya después de justo por aquelito de los derechos más vale prevenir sí pero no no gran historia entonces Beatles Rolling Stones los Stones ACDC por supuesto Metallica puro grande Led Zeppelin wow hermoso no es una gran gran música lo que el rock le regaló al mundo es correcto es una gran manera de desahogar y de descargar emociones al extremo desde la ira hasta el amor de una forma magistral y creo que pocos géneros conservan esa versatilidad en su en su expresión como lo conserva el rock hasta la fecha pues compartimos ese gusto arriba donaldo mil gracias de verdad que disfruté muchísimo platicar contigo muchas gracias mariana y ojalá que se repita cada vez pronto cuando tú digas mira yo puesta muchas gracias gracias a ti